Número 3 en punta cuadrada totalmente y vamos a estar utilizando este acrílico primero para empezar lo que es la primera aplicación de la uña meñique, ustedes como pueden ir viendo yo en forma de, en área de peralte, este, aplico la primera uña, la primera uña de perdón, discúlpeme, la primera perla, después me voy con otra perlita más en el área de cutícula, chicas recuerden que hoy en este tiempo como es el tiempo de calor, la verdad estoy batallando un poquito con el acrílico, también si ustedes pueden observar en esta ocasión estoy trabajando en mis uñas naturales porque pues no tenía la modelo para poder hacer el diseño y pues yo solito como ustedes saben en perlita y todo pues agarré y hice lo que es el diseño en mis uñas como lo estaba haciendo anteriormente y bueno como pueden observar ustedes aquí en la uña en el área de cutícula me faltó más acrílico solamente lo que voy a hacer es aplicar otra perlita vamos a seguir presionando con la punta del pincel para seguir la misma y después con el cuerpo del pincel vamos a difuminar perfectamente recuerden chicas también que cuando ustedes utilicen un color muy pigmentado como ya sea el rojo, este tipo de colores, bugambilia o burgundy, algo así se le llama este, tienen que tener mucho cuidado al momento de estarlo aplicando cerca de cutícula o en área de zona de piel porque se llega a manchar muchísimo lo que es la piel si no tenemos cuidado vamos a estar haciendo la aplicación de este color que es un color rose gold de la marca de fantasineos vamos a estarlo aplicando solamente como en un lateral como un tipo sesgado desde área de cutícula hacia solamente hacia un lado la verdad chicas este diseño, estas uñas me gustaron bastante para haberse las hecho a alguien, a una clienta o algo así la verdad estuvieron muy 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 bonitas lo que son las uñas pero pues en fin tocó hacerlas en mis manos y pues yo obviamente no quiero dejar el canal sin videos porque pues recuerden que este es mi trabajo ¿no? y aparte me gusta compartir con ustedes vamos a estar haciendo la aplicación del color burgundy en el área de media, del medio de la uña solamente así como en tipo sesgado también no es fileteado, no es técnica de navajas, no solamente es aplicar el acrílico así como vamos haciéndolo aplicándolo poco a poco vamos a ir limpiando un poquito para que se vea un poquito más derechito que al momento de aplicar nosotros el siguiente acrílico pues se vea así más o menos este simétrico ¿no? que se vea así bonito, ahora como ustedes pueden observar la perlita del acrílico este que estamos aplicando en punta está media colorida eso es porque le apliqué un poquito de acrílico del color rojo del burgundy para que agarrara esta tonalidad así como entre rojo traslúcido para que se vea como tipo gota de arte ahora en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la siguiente aplicación que ustedes pueden ir observando que va a ser como un tipo de marmoleado no es tanto el marmoleado chicas solamente quise hacer como que este tipo de experimento aquí en esta uña para que pues dejar o ver un poquito más de diferencia en los videos que vamos a estar haciendo ¿no? vamos a estarlo apresionando de esta manera y va a quedar como si fuera una flama como ustedes pueden observar ahí adentro encapsulada y después de eso ya venimos con el acrílico transparente de igual manera lo matice un poco solamente en el acrílico rojo para que solamente agarre este tipo de gota de arte vamos a estar haciendo lo que es la aplicación así muy bien vamos a estar difuminando perfectamente bien las orillas para evitar que la uña se nos engruece y después de eso venimos con el acrílico rose gold para aplicarlo en lo que queda del resto del tip vamos a hacer la aplicación muy bien recuerden que en esta ocasión no son fileteados ni técnica de navaja solamente son los colores acomodados a como ustedes gusten como ustedes puedan como a ustedes se les haga más fácil recuerden que estos videos que yo les traigo compartir estos diseños que yo les traigo compartir no es que ustedes los tengan que hacer o recrear idénticos a los míos solamente agarren lo que les guste lo que puedan agárrenlo y lo demás deséchenlo recuerda que si ya llegaste hasta este punto te invito a que te suscribas a ti o sea ya seas hombre o ya seas mujer si te encanta lo de las uñas te invito a que te suscribas a que veas los videos que vamos a estar subiendo a continuación los diseños que vamos a estar compartiendo a que le des un like al video recuerda que con eso me ayudan mucho para que youtube me pueda como poner mejor en la plataforma de youtube y así más gente pueda llegar al canal comenta suscríbete y comparte que es muy muy importante chiquillas y chiquillos entonces vamos a estar haciendo la siguiente uña que es la uña del dedo índice como pueden observar ustedes vamos a estar difuminando perfectamente y vamos a estar aplanando y tratando de cerrar o completar completamente aplicando completamente el acrílico en lo que es la uña natural así es como va a ir quedando ahí voy limpiando pero después de eso vamos a aplicar otra perlita más en área de media uña o casi en punta para terminar lo que es la aplicación de punta y que el acrílico se vea pues lo más presentable posible no lo más uniforme todo eso así es como quedó lo que es el acrílico ahora vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular la uña del dedo medio vamos a estar encapsulando con una perla grande vamos a difuminar perfectamente bien hacia área de punta tratando de dejar la misma cantidad de acrílico en ambos lados para evitar que uno nos quede más alto que otro después de eso vamos a difuminar perfectamente bien los laterales para evitar pues que se nos engruecen o se nos ponga ancha la uña y perder la forma de por si es cuadradita y si tú dejas que se ponga más cuadrada pues se va a ver más rara ¿no? después de eso vamos a hacer la aplicación de una perla en área de cutícula aquí como ustedes lo van a ver a continuación vamos a presionarla dejamos que se autonivele con la punta del pincel sellamos y con el cuerpo jalamos o difuminamos como le quieran decir ustedes mis chicas ustedes utilicen las palabras que ustedes quieran con que ustedes mismas entiendan ¿no? vamos a difuminar recuerden ir limpiando si la zona de cutícula se les llega a subir el acrílico pues solamente limpienlas, retiren el exceso y listo aquí vamos a difuminar esta perlita hacia área de peralte para terminar lo que es el área de punta y ya que las uñas queden completamente encapsuladas después de esto chicas vamos a empezar a limar la uña les voy a mostrar como es que yo limo yo limo con una lima 100-100 primeramente voy a limar faldones después vamos a estar limando los siguientes faldón el siguiente faldón aquí disculpen vamos a limar muy bien el faldón siempre yo hago esto chicas siempre siempre trato de despegar el acrílico que se me llega a quedar pegada en piel para poder meter bien la lima y ya después empiezo a limar, tratar de limar conforme vaya haciendo la forma de la uña en esta ocasión pues en recto porque como es cuadrada tiene que quedar en recto vamos a usar este drill y este cartoncito que a mi la verdad no es en lo particular o a mi en mi experiencia últimamente me están gustando mucho los barrilitos no sé, se me figura que dejan un mejor terminado trato este, se me deja, o sea como que me dejan un buen terminado me deja más pareja la uña chicas y solamente quita el acrílico que debe quitar en cambio con las puntas Carvail aunque me gustan mucho las que tengo yo muchas veces siento como que me paso de rebajar lo que es el acrílico o muchas veces como que siento que le tengo que dar un poquito de más entonces pues ahí está el dato o estoy utilizando ahí el cartoncito aquí es como quedó limado lo que es las uñas y ya después de esto solamente pulí aquí vamos a empezar a pegar lo que son los cristales vamos a utilizar este gel para transferir foil pero yo lo utilizo para pegar cristales y solamente con un liner voy a estar aplicando en zona de cutícula para hacer la aplicación de algunos cristales solamente en esta zona en esta ocasión vamos a estar haciendo la aplicación de algunos cristales solamente en esta uña del dedo meñique, perdón y ya después en el dedo índice vamos a estar aplicando lo que es un dije más adelante lo van a estar viendo chicas, espero que les guste mucho espero que por favor me apoyen más en los videos chicas, recuerden que yo les subo los videos los diseños que yo les traigo a compartir son con mucho cariño para ustedes para que ustedes vayan agarrando un poquito más de ideas se den una idea de cuál o cómo hacer un diseño traten, recuerden que deben de compartir chicas para que más gente se pueda dar cuenta de este canal y poder ir subiendo más de audiencia chicas, también lo que es las clases que les estaba, iba a empezar a dar la verdad no veo que tengan tanta, tanta audiencia o sea tantas vistas entonces la verdad como para estar subiendo un video que no te dé vistas pues necesitan, no se me antoja la verdad voy a estarle subiendo videos de diseños y todo eso aquí ya vamos a hacer el finalizado vamos a estar aplicando lo que es el gel finalizador que es el de gel de Acrylove es un gel que deja un brillo brutal chicas y la verdad es muy económico el gel no es muy caro me gusta bastante porque está brutal el brillo pero pues ya ustedes sabrán cuál gel aplican yo les doy el dato, lo que utilizo yo si ustedes lo quieren utilizar pues que bien si no, pues usen el que ustedes quieran chiquillas el diseño está muy bonito el diseño es muy de temporada los colores están muy frescos pues ya ustedes sabrán si lo recrean tal y cual o si no agarran solamente lo que les guste vamos a hacer la aplicación de gel en esta última uña les enseño el resultado final recuerden siempre, siempre dejar sus comentarios que tal les pareció chicas y pues compartir los videos no sean malitas por favor compartanlos para que más gente pueda llegar a este canal y así ir creciendo muchísimo más ya somos 178 mil o algo así pero pues queremos crecer más este es el resultado final son las uñas burgundy están muy bonitas o bugambiles como ustedes quieran decir muy bonitas las uñas la verdad me gustaron bastante con tipo rose gold y un poquito tipo de marmoleado pero la verdad pues las uñas están padres están bonitas me gustaron espero que también a ustedes como les dije si gustan recrearlas recreenlas síganme por instagram en facebook no me sigan porque casi no subo contenido pero en instagram subo cada diseño que voy haciendo voy subiendo la fotito por aquellos lados síganme en instagram suscríbanse al canal y pues sin nada más que decir soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez Gracias por ver el video.